17 minutos de la medianoche, muy buenas noches, bienvenidos al vivo, muy buenas noches a toda la gente de la página de Tucumán Paranormal, estamos llegando lentamente a la zona de El Rulo, en la ruta 338 Camino San Javier, está cayendo una pequeña llovizna en esta zona, vamos a ver cuántos amigos se van conectando estoy mostrando un poco el paisaje a esta hora en este lugar de noche arrancamos la transmisión del vivo desde la zona que tiene mucha historia, estoy llegando al Rulo, hemos salido caminando de las 7 de la tarde para poder llegar y bueno, estamos acá junto a la gente de Tucumán Paranormal, aquí se escucha un poco más la voz que retumba un saludo a toda la gente que se va sumando a la transmisión y allá me está esperando la gente del equipo de la página vamos a ver cuántos son los que hoy se conectan y nos dan el apoyo en esta transmisión voy a presentar a nuestra invitada especial el día de hoy, Patricia Maldonado, muy buenas noches muy buenas noches, cómo están todos lo prometido es deuda Patricia, hoy estás acompañándonos desde la zona de El Rulo junto con Mauricio, junto con Julio y Lorena que también se ha sumado esta noche a la transmisión vamos a contarle a la gente, Patricia, primeramente vamos a subir un poquito hasta arriba, querés caminemos un poco de paso vamos contando lo que hemos investigado en este lugar que ya lo hemos visitado con Mauricio en algún momento y donde hemos tenido en la prueba del Spirit Box unas respuestas inteligentes a lo que preguntábamos nosotros hemos averiguado hemos hecho algunas investigaciones de este lugar donde sabemos que han ocurrido accidentes donde hay una persona que murió se ahorcó en algún momento y donde se ha encontrado también el cuerpo de una jovencita hace un par de años no sé si precisamente en este lugar o más abajo pero es una ruta de la cual no me gustaría pinchar la rueda del auto a esta hora de la noche aquí porque es un lugar muy, muy enigmático, Julio sí la hora que hemos visitado anteriormente totalmente, sí y bueno, hoy Pati enigmático, muy enigmático ya le decía yo a los chicos que tal, como están todos le decía a los chicos cuando veníamos subiendo ya que sentíamos como una pesadez y una atmósfera bastante cargada y cuando veníamos subiendo le decía a los chicos que había pasado una sombra de un hombre obviamente no una persona espíritu no era una persona ¿lo sentiste Patricia? ¿lo viste? lo vi lo vi que pasó corriendo de un lugar a otro así bueno le comentamos a la gente que se está conectando que ya son muchas un saludo para Fabián que también está siempre atento a la transmisión Patricia es vidente es medium hemos hecho una transmisión con ella hace un par de semanas atrás donde ella nos ha contado ciertas cosas ciertas vivencias porque de esto sabe mucho y el hecho que hoy estés en compañía de nosotros es un poco para para ver si en este lugar realmente hay algún tipo de energía que se pueda manifestar siempre arrancamos a medianoche porque bueno hay un horario especial Patricia como para generalmente después de las 12 de la noche Carlitos es lo mejor para iniciar este tipo de de actividades ¿no? de para descubrir ciertas cosas que no son muy normales bueno este las sensaciones Lorena ¿qué sensación tenés? como que está el ambiente muy denso sentimos un ambiente denso yo también lo he sentido cuando venimos bajando hemos empezado a subir muy denso al margen de las cosas que venían suscitando exactamente bueno este Julio ¿qué te dice el lugar? diferente a lo a la vez pasada cuando me venimos la vez pasada se sentía como más tranquilo hoy ya el cuerpo me dice algo si siente mucha pesadez mucha pesadez Patricia hay días donde se puede haber manifestaciones donde digamos el portal o lo podemos decir el otro plano de existencia está un poco más sensible hay días especiales o hay días especiales como los martes y los viernes los martes y los viernes ya que hoy es jueves y ya estamos madrugada ya es madrugada el viernes tenés razón se los puede sentir más la verdad que es como que nos están acompañando algunos seres espirituales hay una presencia mala capto yo los otros son buenos pero hay una presencia mala atención con lo que está diciendo Patricia está por allá podemos ir para ahí Patricia dale sí por favor nosotros vamos a hacer lo que vos digas vamos a ver muchas gracias Carlitos vamos a dirigirnos con Patricia vos camina adelante Patricia yo te voy iluminando en una transmisión especial para la página Tucumán Paranormal espero que la gente apoye nos dé el pulgar arriba este lugar lo hemos visitado en su momento hace un par de semanas atrás con Mauricio vamos a hacer la prueba de Spiribox seguramente en un ratito y hoy Patricia está sintiendo cosas en este lugar la verdad que sí 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 mucho dolor mucho dolor se siente mucha angustia mucha soledad personas espíritus que han sido personas obviamente que hablan que piden ayuda bueno ahí le comentamos hay plasmaciones también hay plasmaciones bueno vamos a hacer fotos de la zona esta digamos del rulo donde pueden ver plasmaciones a la gente bueno saludos desde Chile para Patricia muchas gracias Patricia también te manda un saludo muchas gracias bueno Patricia quiere caminar hasta donde ella siente que hay una presencia medio extraña vamos bajando con mucho cuidado mucha precaución hay mucha gente que se está sumando a la página compartan el pulgarcito arriba viene bien para que sigan sumando gente a la página tengo una sensación de ser observado ahí hay venimos en son de paz no tengan miedo venimos en son de paz somos amigos hay la presencia de un espíritu varón no tengas miedo no te escondas porque no te vas de acá este no es tu lugar no es bueno que estés acá busca la luz descansa porque estás acá no sé si ustedes pueden sentir chicos sienten si 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 es un varón ahí Julito está mostrando la verdad es agrope asfixiante si si justo Lorena dice asfixiante será la sombra que hemos visto que viste cuando bajamos al auto Patricia si es el mismo Carlito es el señor es el mismo bueno ahí parado se quedó tranquilo puesto que le dijimos le dijimos que este vinimos en son de paz no queremos hacerle daño es más tenemos mucho respeto por por las cosas que han pasado acá la historia que tiene este lugar ¿no? bueno le comentamos a la gente que se está conectando que en este lugar que es un lugar enigmático en la ruta 338 camino a San Javier no sabemos bien que kilómetro es este pero este es el rulo este bueno acá han ocurrido muchos accidentes hubo gente que murió en los accidentes este y también este bueno el ahorcamiento de una persona que creo creería que es una persona de sexo masculino por lo que estuve investigando averiguando y a lo mejor Patricia es lo que ha percibido en este lugar vamos a subir un poco más arriba también ¿qué ves Patricia? se ven muchos ¿no? ahora allá hay dos más arriba y otro no sé si los chicos cuando miraban recién para arriba sentían también algo como una presencia están parados están allá parados hay dos y arriba hay uno gente que lamentablemente debe haber muerto por acá o muy cerca y sus espíritus no descansan en paz ¿no? Patricia ¿a qué se debe que las almas pueden estar digamos entre dos mundos que no pueden llegar a la luz ¿a qué se debe? hay veces que una muerte abrupta puede ser una muerte abrupta y como que no se dan cuenta que están muertos realmente no se dan cuenta o simplemente no se quieren ir o no los dejan ir los familiares con tanta pena dolor llanto sufrimiento no les hacen misa bueno por ahí me río los comentarios está Guadi conectado hace un saludo muy grande un saludo para Guadi que está en el sur que bueno hoy va a estar presente acá Patricia uno de los comentarios que me están haciendo es si puedes decir digamos el sexo de la gente digamos que supuestamente estás viendo porque se ve que hay una persona que ha tenido un familiar que ha fallecido acá este bueno hemos visto el caso de acá supuestamente en este sector la presencia de un varón de un hombre de un hombre como de menos de 40 años si dos mujeres allá dos mujeres bueno y un varón arriba bueno las dos mujeres son las chicas que han fallecido en este lugar de eso me están corroborando ahora si están allá las chicas adiós gracias las personas para que se queden tranquilos los familiares estas chicas están de blanco es decir que su alma a pesar de que está acá en la tierra o que no se quieren ir dentro de todo no están tan sufrientes como sombras negras sombras oscuras el que más me aflige la presencia de este señor que está bueno ahí y como que no se quiere ir no se quiere ir es más se siente muy animado Carlito lo que estamos acá animado a qué Patricia porque hay mucha soledad ellos quedan muy solos y cuando uno viene es como que les hacemos compañía y como venimos en son de paz si allá están las chicas pues están a cierta distancia pero Julito está acercate Julio por favor ahí está con la linterna ya ahí vamos a ver si Julio aparece hola 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 Patricia está tratando de hacer contacto veamos vamos a quedarnos callados vamos a dejar que Patricia interactúe hola venimos en son de paz no tengan miedo por favor no le vamos a hacer daño ¿por qué están acá? ¿por qué no se van a la luz? estas chicas están llorando ¿no? estas chicas están llorando se ve que fue un accidente como decías vos Carlitos si por lo que me están diciendo en el masaje desgraciadamente chicas jóvenes chicas jóvenes dos chicas jóvenes eran muy amigas ellas muy amigas y tenían toda una vida por delante jamás pensaron que iban a morir de esta manera jamás Patricia ¿te piden algo en especial? ¿te podés contactar con ellos? sí solamente están llorando por ahora sí ¿se sienten invadidas por nosotros en este lugar? o no es el caso no, no nos tienen miedo ¿no? no, no ¿están bien? ¿qué les pasó? ¿han sentido? sí ¿sintieron? acabamos de escuchar ¿qué les pasó chicas? como un llanto ¿sinten? juro por Dios que acabamos de sentir como un gemido un llanto basta de comunicarte de vuelta Patricia a ver si por ahí los auriculares atento ¿qué pasó chicas? estamos acertándonos a ella no tengan miedo chicos porque no le vamos a contagiar la adrenalina nuestra ¿no? no, no se corran no se vayan no venimos a hacerle daño chicas sufrieron mucho sufrieron mucho nos están rodeando tomen mi energía si hace falta mucho sufrimiento pobrecitas tenían tantos planes dice para seguir viviendo como viajes vacaciones un montón de amigos pero ya está chicas deben trascender no pueden quedarse acá o quieren ustedes quedarse acá ¿hola? están llorando se siente mucho dolor se ve que fue un accidente tremendo estos son mis amigos venimos a a ver qué pasa acá y si podemos ayudarlas las ayudamos yo voy a hacer una oración que siempre hago para los difuntos ¿no? Señor dales el descanso eterno que brillen para ellos la luz que no tiene fin y que descansen y que descansen y que descansen en paz vayan vayan a su lugar sigan el canal sigan el puente busquen la luz busquen la luz busquen la luz busquen la luz estas personas estas personas ya se elevaron con la oración que se dice que se dice casualmente en los funerales para la elevación de las almitas allá hay otra persona es una señora de pelo corto medio morocha hola hola haciendo silencio para que escuchemos chicos si escuchan algo el que no se elevó es el señor que está allá se está enojando el señor quédate tranquilo no sos el guardián de las personas que estaban acá de las almitas de las chicas así que con todo mi respeto discúlpame pero vos no sos el guardián acá cada uno es libre y todo esto pertenece a Dios así que si vos no quieres ir lo lamento las chicas ya han sido elevadas ya no pertenecen a este mundo vos por no quedarte solo o querés quedarte solo querés que estén todos estas estas chicas y no es así por qué no querés ir a la luz qué hiciste qué estás pagando porque estás pagando algo querés que vamos un poco gracias a Dios se elevaron las chicas querés que vayamos un poco más arriba Patricia dale la verdad que hay mucha gente que que nos pregunta bueno primeramente hemos sentido recién como un llanto hagamos silencio y movieron los pastos puede ser un animal un perro también no digo que sea también un espíritu pero sentí un movimiento de de pasto acá me preguntan si podés saber el nombre de la persona sí ya le vamos a preguntar anda alguien ahí no te escondas para ser este animalitos tendrían que haberse seguido moviendo los pastos si fuese un perrito un caballo no sé si sienten que la atmósfera se va poniendo más pesada sí eso es bueno o no Patricia no 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 pero van a sentir así como que les pesan las piernas los hombros pero el cuerpo sí el cuerpo bueno ¿cómo te llamas? él sigue ahí pero sé que ha sido una persona que no muy buena ama este sitio ama la oscuridad ¿sintieron? la oscuridad no no Hace mucho tiempo que murió alguien, varón también, y me dicen que está enterrado en algún sitio de esta zona. Esto fue hace mucho tiempo, es lo que me están avisando en mi evidencia. ¿Por qué no te quieres ir? ¿Se entiende? Se siente como que hablasen. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Carlos se llamó. Bueno, ahí acaba de decir el nombre de Patricia para lo que preguntaban, de esta entidad que está acá. ¿Por qué te escondés? ¿Por qué no venimos a sanar? ¿Quieres que buscan luz? ¿Quieres que te defiendes? ¿Quieres que te lleven? Este es mi sitio, dice. Déjenme acá, es mi sitio. Yo me siento bien acá, dice. No, por supuesto, si vos querés que vayas acá. Pero no quiero que asustéis a la gente. Cuando tocan bocina, me comentaban mis pacientes que tiran piedras, hay una mano que les aparece en el álcool y tiran al álcool. Esa es la voz. La tengo prendida. Un espíritu muy rebelde es... El de Carlos. El de Carlos. Dice que es su lugar, es su lugar, es su territorio. Bueno, le vamos comentando a la gente. Suicidó, dice. Puede ser la persona que hemos dicho al principio que se ahorcó. ¿Te ahorcaste? ¿Cómo te suicidaste? Sí, se ahorcó, Carlito. Pero, obvio, si vos no te quieres ir, no te vas. Pero no molestés a la gente. Porque acá se cuentan muchas historias. Y es que alguien está acá. En este caso veo que sos vos que estás muy rebelde, que no te querés ir. Que estás pagando una cuenta. Este es su lugar, dice. Es mi lugar, es mi lugar. Y si no, váyanse, dice. Tranquilos, porque no venimos a hacer nada. Simplemente a elevar a los que necesitan. Los que quieren buscar luz. Se está poniendo denso. Dice que inclusive algunos que pasan en moto, han tenido accidentes porque lo vieron a él. Y vieron una sombra, mejor dicho. Y hay personas que, no siempre, pero algunos que otros que se han deslizado por esta ruta. Y que prácticamente no vuelven más. Bueno, vamos a continuar con la transmisión. Nico Sánchez dice que en el minuto 22, pasó algo en la pantalla. Después revisarlo. Vamos a revisar después la transmisión. Mañana. O más tarde. Hay gente que pide el apellido de Carlos. No, no vamos a decir el apellido. Creo que la gente tiene que... Por respeto, más que nada. Por respeto. Por respeto. Por respeto, señor. Quédate tranquilo que no hacemos nada más. Quiero decirles, chicos, que en este momento nos están acompañando los ángeles de cada uno de nosotros, ya que los hemos invocado para realizar este tipo de misiones, que yo suelo hacer así con mi gente. Esto es como un portal, ¿no? ¿La entrada al rulo? ¿Esto? Sí, esto es un portal. Cuando alguno dice, ¿qué es el portal? Ustedes pueden sentir una temperatura allá y acá, no sé si están sintiendo, más frío. ¿Han sentido la diferencia? ¿Se siente la diferencia? Bueno, para la gente que... Voy comentándole, disculpa, Patricia, que te corte. Para la gente que está viendo la transmisión, es cierto. Nosotros estamos en este vivo para la página a esta hora de la noche, en la ruta 338, en el rulo. Y lo que acaba de decir Patricia es real. Nosotros, me voy a desplazar un poquito hacia este sector, y es una temperatura totalmente diferente a donde están ellos. Es creer o reventar, le digo sinceramente, a la gente que nos sigue. Hay mucha gente que veo que está comentando cosas fuera de lugar. Vamos a tener... A empezar a bloquear, porque bueno... A la gente escéptica creo que... No le conviene esta página. No es bueno para esas personas este tipo de transmisiones. Así que, si no creen, no hay ningún problema. Vamos a subir hasta la parte de arriba. Sí, acá hay un poquito más. Siento un poco más frío, sí. Acá, acá. A partir de acá, los chicos también lo están sintiendo. ¿Ves? Es un portal. Un portal de energía. Piden que hagamos fotografías de este lugar, por las plasmaciones que pueden haber, que después las vamos a realizar. Bueno, Mauricio va a sacar todas las fotos ahí en este sector. Un abrazo para Mariana, también que está conectada, para Néstor Pulido, para Matías, Fabián. A esta hora de la noche estamos visitando este lugar conocido, camino a San Javier. Vamos a hacer una pequeña subida hasta arriba, Patricia. Bueno. Y después vamos a hacer la sección del Spirit Box para finalizar la transmisión. Ok. Le agradecimiento a toda la gente que se ha comunicado, que se ha conectado, que está participando de esta transmisión interactiva. ¿No sentían como si nos venían siguiendo? No vamos a hacer nada, por más que sea territorio tundo. Quédate tranquilo y quédate ahí. Y no nos digas. Bueno, para la gente que recién se acaba de enganchar la transmisión, hace un par de minutos atrás, en lo que Patricia estaba describiendo, lo que ella estaba sintiendo y viendo. Muy bien, chicos. Hay una plasmación de un mouge. O de quizás alguien con aguadaña. No sé si pueden observar. Ahí está la cara, la barba, el hábito del monje. Ahí hay como... No sé si es un monje o realmente es la muerte, pero parece más como un monje, ¿no? No sé si lo pueden ver. Sí. Ahí hay una gran plasmación para que los chicos, para que ustedes puedan ver desde casa. De ahí de lejos. Y si pueden observar, chicos, el lado este oscuro no se lo ve, que podría ser humedad en algunas de las otras partes. Es muy oscuro. ¿Ven? Es muy oscuro. Eso es una gran plasmación, ¿no? Cuidado, Patricia. Sí. Acá hay otro rostro, chicos. Esto es donde están iluminados. Desde lejos se puede ver acá. La cara también. No está tan bien visible como el otro, pero... Cuando vivimos con los chicos, veíamos como alguien parado ahí, ¿ves? Justo ahí. Como si fuese una mujer, pero no está allá. ¿Cuánto miedo y adrenalina se siente acá de las personas que pasan por el rulo y han tenido algún tipo de sensación paranormal? Han quedado también plasmadas en las paredes. Bueno, hay una historia, Patricia, le comentamos a la gente que ha tomado estado público, de un empleado de la confitería, digamos, de los efectivos, lo tomaron como algo cierto porque ya no era la primera vez que esta persona o alguien había tenido un encuentro con este espectro, por así decirlo, de esta mujer que aparece en este sector. Bueno, ya estamos llegando prácticamente a la parte de arriba del rulo. Vamos a ir un poquito más arriba. Y a Patricia le voy a preguntar qué siente. Acá ya se siente más liviano. ¿Carlos quedó abajo? Bueno, ahí estamos volviendo. Se nos fue la transmisión. Pedimos disculpas a toda la gente. Hemos bajado, no hemos logrado subir hasta arriba porque, bueno, se corta la transmisión. Pero Patricia dice que en este sector hay un portal también. Acá hay otro portal. ¿Se puede ver otro portal? Aparentemente es como un río, pero cuidado, chicos. Está muy desvaloso. Es una caída de agua. Ajá. Este es otro portal, chicos. Está cayendo como una pequeña... lloviz, ¿no? Bueno, a ver si nos dicen si están recibiendo la señal porque hay muchos que están comentando que se cortó. Vamos a ver si nos están tomando nuevamente con la transmisión. Voy a parar el peribox. Vamos a comenzar a sentir de nuevo el frío. Sí, están comentando lo mismo. Se siente como están hablando y quiero decirles que el que está hablando es el señor Carlos, como ya renegando, como diciendo, ¿y estos qué horas se van, más o menos? Bueno, cuando nos acercamos, les comento, Patricia, cuando nos acercamos al portal donde se escucha la caída de agua, dice mucha gente que se sienten voces. Vamos a acercarnos de vuelta para que veamos si ellos pueden escuchar algo más. Perfecto. Y vamos a comenzar con la sesión del Spirit Box en unos minutos. Sí, sí, otro portal. Esto es todo un misterio este lugar, ¿no? Te resulta misterioso, enigmático, Patricia. Tiene una carga de energía que hemos visto desde que hemos llegado, la sombra que se cruzó, Carlos que está ahí atrás nuestro, nos está siguiendo como nos está mirando. Las chicas que se expresaron mediante un llanto, un gemido. La gente que ha comenzado a ver la transmisión desde temprano la puede escuchar, después la pueden revisar la transmisión. Siempre con auriculares. Vanessa Corbalán dice, ¿se sienten voces? Bueno, buenas noches, Vanessa. Gustavo de la Costa se ve de 10. No se ve nada, me dice Carolina. Se vio una luz blanca en el portal. Esta es una transmisión en vivo para la gente de Tucumán Paranormal, para todos ustedes. Me he olvidado de saludar a toda la gente que nos sigue en forma permanente. Bueno, vamos a acercarnos de vuelta. Está medio barroso. Atento a los auriculares, porque yo también sentí, y eso que me acerqué a apenas unos metros, si hay voces. Hola. Hola. ¿Se sienten? Hola. No sé si es el efecto del agua, pero se sienten varias voces, sinceramente. Sí, varias voces se están sintiendo, Carlito. Hola. Hola. Bueno. ¿Se sienten? ¿Se sienten? ¿Se sienten? ¿Se sienten? ¿Se sienten? Tenimos en paz. Hola. Bueno. La sensación, Julio, sensación, Julio. Como varias voces. Estoy con la piel de gallina. Sí, yo como fui para allá. Bueno, ahí Lorena nos estabas contando recién. Sí, Lorena, sí, que no, o sea, particularmente no siento el miedo, pero sí se sienten las distintas vibras, por así decirlo, lo que es denso de allá para acá. Y bueno, al margen de lo que sentimos ahora, las voces, las risas dentro de... Al margen del ruido del agua, se sienten risas, se sienten voces. Acá hay un ambiente distinto. Cuando vamos a aquel portal ya es muy denso, es otra cosa, o sea, queda como el cuerpo muy pesado, es otro ambiente, o sea, es más angustia lo que uno siente allá. Acá es más libre. Totalmente. Lo que sí, todo lo que es agua, humedad, y generalmente avistan los descarnados, ¿no? Y... Vamos a hacer costado. Tenemos el reflector, Julio. Pánelo ahí. Esté atento ahí. Bueno, muchas son las sensaciones. Antes que nada pedimos disculpas, no es problema técnico, es la señal que se corta, pueden ser las energías que estamos sintiendo en este lugar. Hemos tenido una transmisión creo que bastante... Muy buena, ¿eh? Muy buena con las cosas que veníamos pensando encontrar en este lugar a esta hora de la noche, vamos a hacer una sección de Spirit Box. Mauricio ya está aprendiendo el Spirit Box. Y bueno, Patricia va a hacer unas preguntas, a ver si por ahí escuchamos voces. Realmente, lo que se sintió ahí cuando, en el otro portal, cuando Carlitos se asomó, es ir. Bueno, yo siempre hago la pregunta, si hay alguna entidad con nosotros. ¿Hay alguna entidad aquí con nosotros? Sí. Sí, dijo nombre. ¿Preguntas algo, Patricia? ¿Estás bien? Sí. ¿En qué te podemos ayudar? ¿En qué te podemos ayudar? ¿María? ¿María? María. Yo soy María, María Patricia. Sí, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Necesitan luz? ¿Oración? ¿Necesitan luz y oración? ¿Cómo están? ¿En qué nos podemos ayudar? ¿En qué nos podemos ayudar? Decime tu nombre. No teman. ¿Cuál? Juancito. ¿En qué te podemos ayudar? No temas, no temas. Prometemos estar por vos. Pero elevate. No podés estar acá. ¿Estás bien? ¿Estás bien? En el portal. Así que pueden escuchar. Todos los que nos están siguiendo. Es impresionante cómo se están comunicando. ¿Hay un hombre? ¿La mujer? ¿Vienen de allá? Juan ¿Estás bien? Son varios ¿Están en el portal del agua? ¿En el portal de allá? ¿Están allá? Bueno, vamos a cesar Vamos a cesar por ellos Tienen que estar tranquilos Bueno, vamos a... Hemos tenido alguna respuesta El Spiribok, lo vamos a revisar Este... ¿Se lo tiene, Julio? En un momento Mauricio, ¿qué te parece la transmisión? ¿Qué es lo que es? La verdad es que es algo distinto A lo que... O sea, acompañado de Pato Porque ya se lo ve con otra perspectiva Por ahí nosotros no tenemos tanto Tan agudo los sentidos como ella Y se siente distinto Allá yo creo que sobre todo allá es donde más... Yo en lo personal es donde más se me erizó todo el cuerpo que hablamos con los chicos Sí, la verdad es que se siente que hay personas o sea de espíritu o lo que sea Patricia, varias voces se han colado en el Spiribok, ¿no? Sí, chicos Varones, mujeres, pero sobre todo varones Sí, sí, sí Se ve que están... Necesitan algo Necesitan trascender Y bueno Vamos a ayudarlo con la oración Bueno, antes que vamos finalizando la transmisión Le contamos a la gente que hemos hecho una oración Bien, comenzamos el vivo Por el espacio que hay en este lugar Por la gente que a lo mejor está en este contexto, digamos, de oscuridad Que necesita trascender Y bueno, Lorena, la última sensación que tenés de este lugar Que lo acabas de decir Como comentábamos con los chicos Que lo que es la apertura, lo que es allá del rulo para este lado Es una vibración completamente distinta A comparación de lo que uno siente allá O sea, uno se erizó toda la piel Bastante, bastante denso Gracias a Dios Sí, viene otro vehículo Bueno, hasta ahora van pasando vehículos Gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente Con la gente que va subiendo Por ahí pueden Se pueden asustar ellos mismos de vernos a nosotros A esta hora de la noche Somos Tucumán Paranormal La nota de color Bueno, antes que nos vayamos Me piden nuevamente que vayamos a aquel sector A ver si se sienten las voces más claras Por último voy a ir con Mauricio ¿Querés quedarte Patricia? Bueno Vamos a ir nosotros Ya vamos terminando la transmisión Debido a que hay que trabajar mañana Saludos para Gustavo Rivero Ah, está conectado Gustavo ahí Con mi compadre y amigo Saludos para la familia Un abrazo grande para todos los amigos que se han conectado Hemos tenido una transmisión realmente muy buena Les pedimos que la revisen Que la vean, la revean con auriculares Porque hemos tenido Algunas cosas que no esperábamos tener El llanto de las chicas La transmisión que hizo Patricia es realmente impresionante La vamos a tener nuevamente con una transmisión Desde un campo santo O una casa que dicen que está encantada Y este sector Que es que dijo Patricia que es un portal En este lugar se siente la caída de agua Pero a la vez los ruidos extraños Hemos tenido una transmisión de ciencia Grande para las chicas Vamos a tener nuevamente con una transmisión Bueno, por ahí se corta Puede ser también Un poco que estamos bajo Una Este Estructura de hierro, así que por ahí también Puedes pasar por eso Este Bueno, vamos a ir terminando la transmisión Queremos agradecer A toda la gente que se ha sumado En esta hora Que hemos arrancado el vivo Un saludo para Luz Nunca sé el apellido Vale, que no sería Capaz que lo estoy pronunciando mal Jorge Flores, para Pedro Arapa Para Matías Chazampi Para Wadi, que está conectado también Y bueno, para toda la gente Que hoy nos ha acompañado Esperamos que ustedes revean la transmisión Porque está realmente Muy buena Desde el primer momento que hemos Bajado del vehículo Y hemos encendido la cámara Hemos empezado a sentir cosas Muy extrañas en este lugar Ya nos estamos retirando Porque bueno, hay que comenzar las tareas temprano mañana Y porque Patricia ya está cansada un poco de la tarea habitual Ya nos estamos despidiendo Leo Cine, un abrazo grande para vos Patricia, la despedida de todos tus seguidores que están ahí Muchas gracias a todos Gracias por vernos Síganos en la página de Tucumán Paranormal Y bueno, estamos a su disposición Me preguntas si sos parte del equipo Sí, por supuesto ¿No, Carlitos? Sí, sí, sí Me encanta, me encanta Por supuesto que sí Bueno, Julio, ¿qué sensación? Y lo que te había comentado Digamos, ese escalofrior raro Que la vez pasada no lo sentimos Cuando hemos venido La señal tampoco no se cortaba cuando subía Porque hemos subido la vez pasada Y había buena señal Hoy no hay buena señal El frío abajo del puente Y la sensación extraña Acá en el portal este que dice Patricia Que se siente Acá no se siente nada Claro Y acá es como que está más cálido Vos te das cuenta que el clima es otro Pero vos pasas para allá Y es un frío más intenso Pasas para acá y es como un escalofrío Y acá está tranquilo No se siente nada ¿Quiere bueno aclarar lo que pasó cuando íbamos subiendo? Bueno, aclarar a la gente qué pasó cuando venimos en el vehículo Cuando arrancamos a subir al cerro Empezamos a sentir olor Dentro del auto Claro, como un olor a caucho O sea, por lo lógico todos decimos Bueno, capaz que estaba el freno de mano puesto o algo Y no, no tenía nada de eso Y después estuvo un rato el olor fuerte, muy fuerte Y se fue No sé Será el criterio de cada uno, digamos Lo que pueda pensar Pero es lo que Lo raro Porque no tenía ningún problema el vehículo que veníamos Ni nada Pero era un olor fuerte Muy penetrante Bueno, Lorena No, es lo que te acosté anteriormente Las sensaciones Tienes adrenalina y distintos sentimientos ¿No habías venido nunca a este lugar? No, no Al burlo nunca había venido ¿De noche nunca? Menos de noche ¿De noche? No, no ¿Te llevas una buena impresión de lo que hemos hecho hoy? Una muy buena impresión de lo que hicieron hoy Bueno, la gente Para finalizar me pregunta ¿Qué pasó con Carlos? Está todavía ahí Mientras los chicos subían Nos quedamos con Julito y Lore Y bueno, los tres veíamos que estaba ahí Y no se quiere ir Y no se quiere ir Es su territorio, dice Aparentemente esta persona como se colgó Estábamos viendo que por esta zona Ahí viene otro vehículo creo Sí Bueno Llegamos al final de la transmisión Por esta noche Un abrazo grande Para toda la gente que nos mira Raro cada vez que pasa un vehículo Le brillan los ojos Pero que vaca loca Como diciendo que hace esta gente aquí Un control policial Piensan que a esta hora Puede estar aquí en el rulo La verdad, sinceramente Ya cortando la transmisión No me gustaría quedarme así Ahí No me gustaría quedarme En este lugar con el vehículo A las 3 de la mañana Así Con esta oscuridad Estoy justo abajo del rulo Qué grande Matías con el comentario Dios mío No me gustaría No me gustaría